Una pequeña tortilla que se va a echar, Saúl, una carnita, una salsa, un puerquito, y esto, no falta mi refresco, mi Coca-Cola, carnita de puerco, y el chabel echándole tragos a la parte, y ya que no quería salir, ¿me gusta? Aquí se podrá comer un medio kilo de tortilla. Ok, gracias.